Con nuestro Jime y María, pues mejor aún, ¿no? ¿Qué tal es tu experiencia de trabajar con el maestro? ¿Con Alex? Nah, pues es una botana, es una botana. Yo, este, bueno, yo lo conozco hace ya muchos años, ya hemos tocado muchas veces juntos, y conozco a toda su familia, y nos llevamos muy bien, y lo estoy invitando desde hace tiempo a cantar con mi periódico Delvis, con los Rebel Cats, entonces ahí estamos en contacto, porque, pues, es un gran fan de Delvis también. También es un maestro de clases de albur, ¿no? Sí. Es buena y samonesa. Sí, es muy chistoso, es muy chistoso, es un... Estábamos platicando ahorita que tiene una vena cómica tremenda y un humor muy simpático, y aparte tiene este talento de decir barbaridad y media con gracia, que no es fácil, ¿no? No, y no ofende a nadie. No ofende a nadie. Eso está bueno, pero también lo que me gusta, o sea, que netea bien duro. Sí, 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 dice la neta con gracia. Con gracia, exactamente. Oye, yo no hablaba ahorita, por ejemplo, mencionabas a Elvis, que es considerado un sex symbol dentro de la música y la industria, y hacía mención el señor Alex Goh, también de esta galanura que tú tienes, y sabemos también que eres considerado un galán dentro del rock. ¿Qué tanto te le llegas a creer? Es que comparada con el maestro Lora, pues sí, sí lo llamamos... Me gana, me gana, por mucho. No, el Alex siempre me anda jodiendo con eso, pero es cotorreo que traemos entre nosotros. Pero en realidad, este... A mí, para mí, hacer Pilatos es... Lo que pasa es que la gente, los artistas que han interpretado Pilatos, los admiro muchísimo. Está entre ellos David Bowie, por ejemplo, que es uno de mis ídolos de toda la vida. Entonces, cuando me invitaron a hacer esto, me llamó Eric, y luego me llamó Alex, pues la verdad me dio... Pues emoción, pero mucho temor también, ¿no? Porque no es fácil, nunca había hecho un musical, ayer le pasó lo mismo, ¿no? De pronto, en tus conciertos estás bajo control, estás en una zona de confort hasta cierto punto, y en esto no, ¿no? Estamos en una zona mucho más vulnerable. Pero todos hemos aprendido muchísimo, y nos encanta, y como ves, ya cotorreamos, ya somos una familia, y así nos llevamos, y bueno, con el maestro Guzmán. Deberían tener un programa cómico, Yair y Guzmán, se los juro, televisoras, entrátenlos. Oye, Leo, me acuerdo perfectamente que cuando estuviste la temporada pasada, pues venía tu niño con Sandra a echarte porras, ¿no? Sí. Otra vez, primeramente, y yo se va a repetir, después de reconectar esta historia que es bastante sana. Sí, mis hijos, además, vienen desde chiquititos, y les fascina la obra. Mucha gente luego nos pregunta que si es para toda la familia, completamente. Les traigan sus hijos, digo, no muy chiquitos, pero digamos de 6, 7 años. Bueno, nuestros senanos ya andaban aquí muy chiquitos, ¿no? Muy chiquitos y les encanta y se aficionaron a la obra. Entonces, sí, traigan a los niños y sí, mis hijos van a volver a venir. Ahora ya tengo, ya son más altos que yo, pero vendrán otra vez. Oye, ¿y es más sanador trabajar cuando en tu vida personal está más equilibrada, ¿no? Lo digo por tu reconciliación con Sandra. Pues yo creo que trabajar siempre es, siempre es bueno, no importa cómo esté tu vida. Mientras sea de trabajo, creo que te mantiene mucho más estable, más sano, más, ¿no? El trabajo es vida y es una maravilla, afortunadamente tenemos mucha. Y bueno, pues la vida, pues va dando subidas y bajadas y de embestidas y cosas que no están, no son tan predecibles de pronto, pero hay que salir adelante y el trabajo sin duda es algo que me ayuda muchísimo a tener más salud mental. Oye, Sandra nos decía que eres el amor de tu vida y que te hizo jurarle que iban a llegar a viejitos y que hasta le vas a cambiar los pañales. ¿Todo eso dijo? Yo creo que ella me los va a cambiar a mí. Por estadística, así sería, ¿no? Leo, ya iría. Aparte, siempre han estado de pronto con la prensa, siempre han dado la cara en cualquier momento. ¿Qué les hace dar la cara a los medios cuando están pasando algo complicado a diferencia de Calimba, ¿no? Que sabemos que está pasando un proceso con la mamá de su hijo y prefiere a lo mejor no compartir esa parte privada, no sé. Ustedes siempre lo han hecho, ustedes siempre han estado aquí con nosotros. Pues yo creo que es cuestión de cada quien, ¿no? Definitivo, yo trato de hasta donde se puede, ¿no? También contar con ustedes, siempre tenemos 22 años platicando, ¿no? De todo, cosas buenas, cosas malas, cada salida de un proyecto estamos juntos, ya sea una novela, ya sea una obra de teatro, ya sea un disco, cosas difíciles, cosas tristes. Bueno, es parte del show de la vida y ustedes muchas veces han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Entonces, yo creo que cada quien, yo con gusto platico hasta donde puedo y respetando todo el tiempo también a las personas involucradas en algún caso. Yo me gustaría preguntarte porque tú fuiste académico y en la academia de Héctor Marcines pues ha sido como muy atacada por la fórmula y cómo hablan los alumnos, cómo hablan con los títulos. Tú fuiste alumno de Héctor Marcines. ¿Qué piensas de toda esta polémica que se trata de hacer que el trato no es el correcto, el decirle que es que no es la paz, no tiene una carrera musical exitosa, lo está echando un hombre bastante violento? ¿Tú qué puedes decir? ¿Tu experiencia? Mira, yo creo que, no ustedes de acuerdo conmigo, pero antes los maestros, los que nos tocaron a nosotros, nuestra generación, eran una cuestión heavy y no era una cuestión porque te querían caer encima y querían hacerte la vida imposible. Los maestros querían sacar lo mejor de ti y esa es la referencia que yo tengo de Héctor Martínez. Es un vato súper estricto, súper disciplinado, muy fuerte y a nosotros, o sea, de verdad, fue un crítico bastante duro pero también son de las críticas que más recuerdo 22 años después. Entonces, creo que no era para hacer de mí daño sino para hacerme un bien, era con amor. ¿Tengo entendido lo que te dijo como el Héctor se volvió realidad en tu carrera artística? Muchas cosas de los que me dijo Héctor Martínez que iban a pasar aquí paso a paso me han pasado durante 22 años, así es. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos.